Las pseudoterapias y las pseudociencias son una serie de actividades y de conocimientos que no tienen aval científico, no tienen suficientes datos sobre su eficacia y seguridad para el tratamiento de las patologías, en este caso el cáncer que proclaman. Se pueden ofertar como prevención, como tratamiento, pero de nuevo no constan de datos publicados, sólidos que demuestren su eficacia y su seguridad. El peligro fundamental es el abandono del tratamiento convencional, es decir, que una pseudoterapia nos haga dejar el tratamiento prescrito por un profesional sanitario, aprobado por las autoridades sanitarias, ese es el principal peligro. Por otra parte, a veces se usan en combinación con los tratamientos convencionales y esas combinaciones no han sido tampoco probadas ni testadas en ninguna parte. Por último, incluso cuando se abandona el tratamiento, estas pseudoterapias no son inocuas, siempre pueden conllevar un peligro, un daño para la salud física o emocional del paciente. Un diagnóstico de cáncer nos coloca en una situación de vulnerabilidad, en una situación en la que hay mucho miedo, en la que hay ansiedad, en la que de alguna manera cualquier opción que se nos ofrezca para ayudarnos en ese momento puede parecernos útil y legítima. Dicho esto, no hay que estigmatizar ni culpabilizar al paciente, hay que entender la extrema vulnerabilidad emocional en la que el paciente se encuentra en ese momento y ayudarle a que no haga uso de este tipo de prácticas. La Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto, ni recomienda ni avala este tipo de prácticas. De hecho, nosotros por lo que sí luchamos es por la valoración del paciente de manera multidisciplinar desde el principio y porque ese paciente tenga acceso a un tratamiento de calidad y un tratamiento aprobado por autoridades sanitarias. Y también promovemos la investigación, la investigación de calidad que es lo que ha demostrado de verdad, bueno, incrementar la supervivencia en cáncer. Para combatir la difusión de las pseudoterapias y las pseudociencias, creo que hay dos cosas fundamentales a hacer. La primera es asegurarnos de que existen fuentes de información fiables a las que el paciente pueda recurrir cuando tiene dudas sobre su enfermedad. Y el paciente va a tener dudas a lo largo de todo el proceso. Entonces, es importantísimo asegurar la existencia de esa información y luego combatir activamente con divulgación y con información, bueno, pues hablar de los peligros de las pseudoterapias, lo que conlleva y eso creo también que es una responsabilidad de todos, de las asociaciones de pacientes, pero también de los profesionales sanitarios. Y un buen ejemplo es esta iniciativa en la que la Organización Médico Colegial ha juntado a Asociación Española contra el Cáncer, a la SEO, a la SEO y a la SEED, precisamente para hablar de los peligros que implican las pseudoterapias.